¿Qué tal bandita juguetera? Vamos a empezar con lo pescado, lo recolectado ya saben, de esos últimos días no ha salido mucho han salido puras piececillas, puras figuritas pero pues igual no dejan de estar bonitas vamos a darle entonces vamos a empezar por esta parquita que le han regalado de mi carnalazo de mi dealer juguetero me está ayudando a completar esta colección ya tengo tres con este esta parquita pues va para la colección regalito de mi brother salieron estos caballeros del zodiaco bootleg esta bonita aberración y nada más el brazo del dragón parece que agarraron y se lo exprimieron todo torcido la magia de estas figuritas a pesar de que son nuevas también traen su traen su chiste el cisne tiene el brazo aquí roto después de una batalla ahí anda medio zombie pegazo y andrómeda pues ahí se defienden pero estos dos sí sí me los dieron sí me los hicieron al trancazo pero bueno es la magia del bootleg señores pero que estás haciendo pedazo de bestia vamos a ponerlos por aquí salió también esta bonita robotina la vi y dije vámonos y anda con su super aspiradora trae unas llantillas robotina brincaron también estos tres bootlegsillos de dragon ball en buen estado de pintura el príncipe saiyajin transformado el super androide 17 bootleg de la figura de la super battle collection el super androide 17 y este goku se le quita el cabello fase 3 ya salió esta armadura del dragón para ponerlo junto algún dragoncillo por ahí que tengo arrumbado vamos a ponerlo ahí como display brinco este bonito rocket con su traje cuántico me lo vendieron con esta arma no sé si sea la suya voy a investigar pero ahí está se va a ver loco vamos a pararlo ahí está el buen rocket ¿cuánto por el arma? no está a la venta ok ¿y por el brazo? va a ser mío otro muñequillo el buen Eric Carman ¡híjole! ya saben salió también este bonito Charmander punquito salió sin cajita pero igual está bien bonita ahí vemos su colita transparente vamos a tratar de enfocar ahí está un poquito del buen Charmander por fin salió esta muchachilla la bailarina de la colección de Sonrix del 92 me hacía falta ya nada más con esta me falta creo que el Batman de capa blanca y un pingüino creo que ya la acabo voy a checar y ya les estaré avisando si es eso la mostraremos ya veremos pero ahí está una menos brinco también este bonito Funky Kong ¿qué tal banda? vamos a mostrar lo caído de esta semana a ver qué te agrada no pésimo 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 rimando cállese hombre horrible pero bueno ahí está el buen Funky Kong ahí vemos con su bling bling FK Funky Kong salió esta bonita Kika de los Muppets quien no disfrutó esa caricatura qué bonita dice Loli MR88 supongo que la 88 es 1988 plástico suave qué bonita figura ya tiene sus añitos Kika de los Muppets salió el osito bimbo también esta especie como de material de resina no sé parece como hueso también está muy bonita y vemos que trae sus panquecillos ahí está el horno muy bonita figura aquí vamos a poner algo en Karman está checando el horno y le va a tirar parito al osito bimbo para hacer unos panqueques locochones un chapulín un chapulíncito bootleg es moderno pero pues es el chapulín colorado casi no tengo figuras del chapulín salió también esta bonita pantera rosa dice 1989 ahí la vemos con sus zapatitos de golf su palo y su pelota y su bonita y su boina le va a echar un partidito de golf ahí está bonito Bambi también ya ya tiene sus años es del año 85 este le vi en su patita ahí está es del 86 Walt Disney Production ligeros detalles de pintura pero está chido va para acá a pie sale los juanetes al buen Funky hola amigos como están salió este bonito ham es alcancía salió sin sin su sin su corcho no se volteen hasta que me ponga mi corcho el malvado doctor tocino pues salió este bonito ham sin tapa pero que creen eso no no es problema aquí conseguimos esta esta corcholatita de sangría y ya le hice tapón y le puso unas unas líneas de pegamento no me gusta que toques mis cosas jamoncito pelea y pues ya queda así ya tiene su corcho para que no se le salgan los morlacos el malvado doctor tocino va para allá adiós y ya para terminar este videazo salió este mastodonte sort de los power rangers de la primera generación le faltan aquí unas especies de flechitas que lanza al caminar creo que tiene aquí esta especie de rueda aquí le vamos dando de vueltas y mueve la cabeza ahí tiene como el centro de mando imaginex está ahí y en cacerías pasadas encontré este no es el mismo este ya trae la pecherita esta dorada creo que el que va en este trae todavía los bombos en color blanco pero pues mientras para tenerlo ahí ahí trae para poner sus piecesillos aquí están todos los sistemas funcionando y así queda amigos el mastodonte de los power rangers bonita pieza está incompleta pero igual me gustó y va para la cole de los power rangers pues esto fue todo mis amigos figuritas de todo tipo de todas líneas cosas viejitas cosas nuevas cosas chulas coleccionables perrones vamos a darles amor a limpiarlos a dejarlos bien puliditos y ya los vamos a poner ahí en en su repisita pues me despido mis amigos eso fue todo otro episodio más de la vitrinita monera cuídense nos vemos en el próximo vídeo adiós más de más de